El primer tema que venimos a tratar, señor alcalde, era el tema del agua de Roma. Un grupo representativo de los seis sectores del centro poblado Roma que tienen problemas con el servicio de agua llegaron hasta la Municipalidad de Casagrande y en plena sesión de consejo, el dirigente vecinal, Wilmer Choñón, pidió la palabra para solicitar la programación en la agenda de la próxima sesión la donación de los pozos de agua de la azucarera Casagrande a la comuna y esta a la vez pueda ser entregada a los vecinos de estos sectores para su administración. Habíamos tenido nosotros en Roma una reunión con algunos regidores y supuestamente se iba a tratar en esta reunión que iba a haber, en la anterior, pero veo que no se ha puesto en agenda. Ya la gestión de ustedes, señor alcalde, que ya están avanzadas, ya la empresa ya tuvo ya la buena voluntad de decir de todos nuestros pozos. Lo único que faltaba es que las áreas correspondientes de acá de la Municipalidad dieran el visto bueno, o sea, vean la parte técnica, si es que es viable o no es viable. Pero como les digo, ya se termina el mes de enero y la población sigue sin agua. Y queremos ya de una vez solucionar este problema. Creo que de acá de parte del consejo no vamos a tener ningún inconveniente en que apoyen esta donación porque es para el servicio del pueblo, no es para el servicio de los regidores del consejo, es para el pueblo. Y ya con ese apoyo que vamos a tener de parte de ustedes, también la población va a asumir la responsabilidad de cuidar, dar mantenimiento, un cierto mantenimiento y pagar también por el servicio. Porque no seamos también inconscientes de tener toda la vida de agua y no saber cuidar el agua. Ya creo que unos 10 soles que se está poseando por ahí, que se va a colar, no creo que ni es grandeza, ni es pobreza. Es por un servicio básico que es el agua. Señor alcalde, le pido así encarecidamente que por favor, en esta próxima sesión que viene, traten ese tema, porque ya se está volviendo ya un problema muy aparte de la falta de agua, sino que la falta de gestión. Y eso que no va a redundar tanto en los dirigentes que estamos en Roma y en el consejo. De que quizás si no, no lo pueden tomar en cuenta. Eso es por una parte, señor alcalde, por favor, encarecidamente le pido que se tome en la próxima sesión la donación de estos dos pozos de agua. El alcalde del distrito, Francisco Fernández, intervino para mencionar que todavía no se podrá agendar hasta que puedan asegurarse que lo que se entregará se encuentra en estado óptimo. Yo he tenido reiteradas oportunidades por la señora Amparo Saldania y se ha comprometido con los técnicos, y acá está mi gerente en Simiranda, que ellos tienen que darle un buen mantenimiento a los dos pozos tubulares y dejarlo en últimas condiciones y también el motor. Pero mi preocupación es el siguiente, y yo le manifesté a la señora Amparo Saldania que el motor, que sea de calidad, pues, porque uno quiere tener problemas que la empresa dice llamo donde a Roma, a Casagrande, y nos da, por ejemplo, el 15 de febrero. Y la primera semana de marzo, o los primeros días de abril, esa bomba no vale. ¿Quién es responsable? ¿Casagrande o la municipalidad? La municipalidad. Entonces, yo también pido esa responsabilidad a los señores de la empresa Casagrande que nos den una bomba en buen estado y que no tenga tres, cuatro, seis reparaciones que va a ser una burla para la protección de Roma. Porque no queremos una bomba que dure tres meses ni cuatro meses. A su turno, la gerente de servicios municipales, el Simiranda, ratificó la intención que tiene la azucarera para donar esta infraestructura, pero señaló que queda pendiente una reunión adicional para que pueda asegurarse algunos aspectos técnicos, incluyendo lo que dijo el burgo maestre. Los seis sectores, los alcaldes vecinales, han cursado precisamente un documento en donde ellos solicitan que el tema de donación, de intención de donación por parte de la empresa, sea ya tratada en sesión de consejo. También nos acompañaron acá los señores regidores, a la empresa, para poder conversar temas varios, porque la preocupación es de todos. Y ante esa preocupación los señores se comprometen a dar dos pozos, entregar en forma habilitada un pozo de una profundidad de 23 metros y el otro de 17 metros de profundidad, los cuales van a estar con bombas habilitadas. O sea, la donación de ellos es entregar pozos con bombas habilitadas. Ese documento está en asesoría legal, justamente le informábamos ayer al gerente, porque vino el señor alcalde de Roma, el señor Eudulfo, y ante también la preocupación de ustedes, él alcanzó el documento firmado por los presidentes de las juntas. Pero lo que dice el señor alcalde tiene razón y creo que debemos un poco reforzar el pedido de que se alcance el memorial por parte de todos los habitantes de esos seis sectores, por lo menos que sea la mayoría, para que se pueda dar una seguridad a los trabajos futuros, que puedan existir. La población asistente entendió la situación y al término de la sesión se quedaron con la gerente Elsie Miranda para coordinar los puntos pendientes.